Bueno, vinimos a entrevistarnos con el Intendente de la Ciudad de Venado Tuerto a fin de promover la sanción de una ordenanza que regule el ejercicio del corretaje en el territorio de la ciudad. Vale decir que ponga en línea lo que es la habilitación de las inmobiliarias con lo que establece la Ley Provincial 1354 que regule el ejercicio del corretaje en todo el territorio de la provincia. ¿Qué es lo principal que se busca, digamos, poniendo en vigencia esta ley? Mira, lo primero es, el Estado Provincial reconoció que por el desarrollo que tenía el ejercicio del corretaje inmobiliario debía ser controlado por la provincia y regulado. Como toda profesión, ese poder de policía, el Estado Provincial lo delega en un colegio profesional que es el que controla el ejercicio ético del corretaje inmobiliario. Entonces lo que nosotros necesitamos es que no haya una oferta engañosa de servicio porque la gente, sin saber, a lo mejor va a ver una inmobiliaria montada con una habilitación municipal y piensa que esa inmobiliaria está respetando la ley en su totalidad. Y eso no pasa. Y cuando sucede un hecho de falta ética o delictivo contra un consumidor y este se presenta al colegio ante el Tribunal de Ética, el Tribunal de Ética no puede accionar porque no está matriculado. Y lo único que nos queda es la vía del ejercicio ilegal de la profesión por la justicia penal que es mucho más lenta. Entonces, a fin de dar una respuesta adecuada a la sociedad, nosotros necesitamos que todo aquel que ejerce el corretaje se someta al poder de policía de un colegio profesional como quien ejerce la abogacía o la arquitectura o cualquier otra profesión. Es decir, puede tener una habilitación municipal y no necesariamente cumplir con la ley. Hoy sí. Por eso eso nos parece fundamental adecuarlo porque estaría abriendo una mala habilitación por parte de algunos municipios o comunas, involuntariamente, porque no estarían adecuándose a la ley. Entonces, lo que nosotros decimos es que toda aquella persona que habilite o que tenga habilitada, se tenga que reempadronar para demostrar que se somete a ese poder de policía y se somete a la ley. Los matriculados estamos controlados por la UIF, los no matriculados, los que no están habilitados, no. O sea, hay un montón de prestaciones que vienen por detrás de esta regulación al corretaje inmobiliario que es importante que, digamos, todo aquel que quiera manejar patrimonio de terceros, con todo el riesgo que eso implica, realmente tenga un control más exhaustivo de un organismo que creó la provincia para controlarlo, ¿no? Esto es al mismo tiempo, digamos, también cubre a la propia gente, ¿no? Aquel que va a hacer uso de esas inmobiliarias. Bueno, el objetivo de la creación de un colegio profesional, porque antes estaban las cámaras, ¿no? Que de alguna manera velaban por los intereses de las empresas inmobiliarias. El objetivo del colegio, básicamente, es velar por los intereses de la comunidad. O sea, controlar a quienes ejercen una determinada profesión para que ese ejercicio profesional no afecte los intereses de la comunidad. Entonces, la idea es velar por ellos. O sea, ustedes, y que también invitamos en este momento a la población, si ustedes han tenido una mala praxis con cualquier inmobiliaria, por favor, denúncienlos. ¿Cuáles son las contraprestaciones? Accediendo a la página del colegio, que es COSIR, www.cosir.org.ar, usted va a ver el estatuto nuestro y las normas de ética. Cualquier falta, un mal asesoramiento, una oferta engañosa de servicios o de una propiedad, el haberse quedado con dineros de terceros, el retener una reserva, un compromiso de compra, una seña. Entonces, son faltas muy graves para nosotros. Y que nosotros queremos separar a los muy buenos profesionales, que gracias a Dios son la mayoría, de los malos profesionales. Entonces, invitamos a la población que ejerza un control estricto sobre el ejercicio profesional. Aquel que no lo cumple, lo denuncie. Y aquel que no está matriculado, primero que sepa que no le debe ningún tipo de honorario o comisión. O sea, la ley establece claramente, solamente pueden cobrar honorarios o comisiones por ejercicio del corretaje inmobiliario en la provincia de Santa Fe, aquellos que están matriculados y habilitados en el colegio. Quien no esté habilitado, que el padrón está en esa página que te acabo de decir, quien no esté matriculado y habilitado, no tiene derechos a cobrar honorarios o comisiones. Con lo cual, el señor no le pague porque no se lo merecen y no tienen ninguna forma de exigir eso porque lo están ejerciendo ilegalmente. Entonces, es un control también que tiene que tener la comunidad. ¿Cuál es el lugar para denunciarlo? En el colegio, en la página del colegio, ustedes van a ver que está habilitada la denuncia. Yo te dejé una tarjetita, después si la pueden pasar bien a la dirección. En esa página del colegio, vía mail, si bien la sede está en Rosario, vía mail ustedes lo pueden hacer. Después necesitamos una presentación para ratificar la denuncia, pero eso se va a coordinar para evitarle toda molestia, porque la idea es velar por el ejercicio ético y profesional del corretaje, que es una profesión que nosotros amamos y que, porque la amamos, entendemos que tiene que ser jerarquizada y ejercida con idoneidad y ética. ¿En qué quedó en sí el pedido para con el intendente? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, teóricamente iban a presentar un proyecto de ordenanza, que ya está redactado, lo estuvimos viendo hoy en el consejo, en los próximos días. Esperamos tener una solución, porque, digamos, las principales ciudades de la provincia ya han tomado esta normativa. Rosario ya la tienen en plena ejecución, Villa Constitución, Funes, Granada y Gorria. Y Venado veníamos trabajando, pero bueno, nos había dado un impase el periodo preelectoral, que es lógico. Entonces, bueno, ya resuelta la instancia electoral, queremos ponernos de lleno en ese trabajo. Nos recibió el intendente, entendió la postura, entendió la defensa a la población en general y dijo que él tomaba personalmente cartas en el asunto. Así que esperemos tener rápida respuesta.